Los, los, a ver, mira, no, ahí te va, es al revés, es al revés. Yo soy Jesucristo, compadre, yo lo voy a hacer. A ver, a ver, a ver. ¡Me vengo! Ahí está, compadre. Tus plegarias han sido escuchadas. Oigan, no, también quiero. O sea, a lo mejor la forma en la que los... No, Lau, tienes que... No es la más ortodoxa, pero... Dale, dale, vente. Ya. Lau, por favor, Lau. Este... ¡Respétame! ¡Bravo, Silber! Es que tienes que... Me estoy poniendo bien tenso, güey. Me estoy poniendo bien tenso, espérate, güey. Tienes, tienes... Lau, tienes que... No tengo tiempo. Tienes que admitirme que soy un dios. Tienes que admitirme que soy un dios. Eres un dios. Gracias, gracias. Fue muy fácil. Ahora vente. ¿Qué fue eso, güey? ¿Cómo hiciste eso?